La peli comienza presentándonos a Nobu y Shiami, que son dos chicos que van a la misma escuela y que son muy buenos amigos. Un día reciben un mensaje en el que dice que toda su clase fue elegida para un tal juego del rey. Las reglas dicen que todos tienen que jugar y que nadie puede dejar el juego por la mitad. Además todos los días recibirán una orden en el celular que deben cumplir en un plazo de 24 horas o de lo contrario serán castigados severamente. La primera orden que les llega es una en la que dice que un chico random tiene que declararse a la chica que le gusta. Al día siguiente Nobu y Shiami se encuentran con otro amigo que también les dice que ha recibido ese mensaje, al igual que la clase completa, por lo que los amigos del tipo lo obligan a cumplir. Cuando va a hacerlo la chica lo rechaza y lo convierte en un nuevo soldado caído, F por él. Automáticamente les llega un mensaje de confirmación a la que no le dan mucha importancia porque piensan que solo es una broma. Luego aparece una segunda orden para la chica más popular de la clase, por lo que la divertida del grupo les pregunta que quién rayos está haciendo esas bromas. Sin embargo, la popular le dice que no tiene ningún problema, así que ella misma se para, agarra a un tipo y se lo besa. Nuevamente reciben un mensaje de confirmación y esa misma noche reciben la tercera orden que dice que el piraña del grupo debe manosear a una chica. Re intenso se nos puso el King. A la mañana siguiente el tipo está recontra emocionado, pero la chica prefiere ahorrarse la situación y no asistir. Ya por la tarde reciben un nuevo mensaje en el que dice que los chicos que no siguieron sus órdenes serán eliminados. Seguidamente aparece una nueva tarea en la que dice que dos chicos, uno de lentes y una chica que ya tiene novio, deben darse una charla de economía y finanzas. Guiño, guiño. Esa misma tarde, Chiyami se da cuenta de que el piraña del grupo y la chica desaparecieron de la foto grupal. Al día siguiente notan que sus sillas tampoco están, que nadie encuentra sus números en los celulares y que incluso desaparecieron hasta de la lista. Le preguntan a la maestra por ellos, pero ella dice que no tienen ni la más pálida idea de quiénes son y para confirmar llaman a sus viejos. Pero para sorpresa de todos, ellos tampoco los ubican y se dan cuenta que eso de ser eliminados es de manera literal y que nadie a excepción de ellos lo recordarán. Esta cosa es real, hijo. Aún así, el novio de la chica del siguiente reto se niega y les prohíbe cumplir con la misión amenazando el Cuatro Ojos. Y esa misma noche, les llega la notificación a todos que la orden fue completada, por lo que el novio va recaliente y le da vuelta la jeta de una cachetada. Aparte de eso, la quinta orden dice que él asumirá el papel de rey por un día, así que puede pedir lo que sea. Y sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Por qué no estoy suscrito a los canales de estos dos dioses de los resúmenes? No sé, decime vos. En fin, aparte de eso, obviamente pide que el Cuatro Ojos muera, haciendo que este sufra un infarto en frente de los profesores y apenas muere, estos entran en modo... Y bueno, cosas que pasan, así que siguen como si nada. Y luego reciben el mensaje de tarea finalizada y la silla del chico desaparece. Todos se ponen a pensar en lo que deberían hacer y algunos sugieren decirle a la policía. Como nadie creería su historia, Novo les dice que quien quiera que sea el rey quiere que se peleen y que deben trabajar como los Backyardigans. Ya saben, en equipo. Después la chica callada de la clase los llama para darles una teoría en la que dice que alguno de ellos seguro sabe quién es el rey. La próxima orden dice que deben hacer una votación entre dos chicos, que el que reciba menos votos morirá y que el que no vote también. Novo sugiere que como son pares voten mitad-mitad, ya que nadie rompería ninguna regla y podrían salvarse. A eso se le llama estrategia. Todos están de acuerdo. Pero a la hora de contar, notan que alguien hizo trampa y que uno de ellos tiene un voto extra. Sabiendo esto, la perdedora en la votación tiene una crisis porque no quiere desaparecer completamente, así que salta de la ventana y muere. Por eso reciben un mensaje diciendo que la misión no se ha completado porque ella hizo la morición solita. Así que ordenan en su lugar que otra chica confiese sus pecados. Esta chica se levanta y confiesa que ella emitió el voto extra porque no le agradaba la otra chica y sale de la clase. Sin embargo, recibe un mensaje diciendo que no es el pecado que querían que confiese y que será castigada. Ah, mamoncita, mija. Es así que ambas desaparecen y ahora todo el mundo considera que Novo es el responsable porque en lugar de una, murieron dos. Luego la mina callada se reúne con Chiyami y le dice que ya se ha jugado esto anteriormente, porque ya hubieron casos parecidos y le muestra una imagen de un tipo muy parecido a Novo que está presente en varias fotos grupales cuyos integrantes desaparecieron que lo hace muy sospechoso. Pero igual Chiyami piensa que es mentira porque lo conoce desde que son chicos. Aún así, la callada dice que probablemente el rey, aparte de borrar recuerdos, también los puede implementar. Y más tarde reciben la séptima orden que dice que todos tienen que poner lápices en una caja y por turnos tienen que tomar entre 1 a 3 y el último que saque los lápices va a morir. Así que empiezan a sacar los lápices, llega el turno de este y se da cuenta de que justo quedaban 3. Sabe que si agarra 1, Novo va a poder agarrar 1 y el último moriría. Pero si agarra 2, Novo tendría que agarrar el último y sería él el que moriría. Oye, oye, despacio cerebrito. Y después de darle vueltas al coco, toma su decisión, Novo y el último chico se dan cuenta de que la caja ya no tiene lápices porque resulta que al que le tocaba antes que ellos, se sacrificó. Les dice que realmente quería a la chica que se tiró por la ventana y que espera que puedan resolver el juego sin él. Cuando terminan las clases, ve a un grupo feliz como si no pasara nada, diciendo que al parecer encontraron una manera de escapar. Novo y Chiyami van a su casa donde ella le muestra las fotos que tiene en su pared sacada de la ciudad natal de su madre. Justo después de esto, les llega un mensaje en el que 17 alumnos han roto las reglas y que por eso serán eliminados. Gracias a una llamada, Novo se entera que todos ellos pensaron que una manera de hackear el juego era bloqueando al número del rey. No me parece que este chico sea muy listo. Obviamente es lo peor que pudieron hacer porque rompía con la primera y básica regla del juego. Al solo quedar 8 estudiantes, llega la siguiente orden. Es la que dice que la divertida del grupo tiene que enviar un mensaje a dos de ellos y que esos dos que elija morirán. Al día siguiente, yo un poco estresada, la divertida le grita a su profesora por no darse cuenta de que sus compañeros están desapareciendo. Pero al contrario de preocuparse, la maestra piensa que está un poquito loca y hace que Chiyami la lleva a la enfermería. La chica entra al baño y poco después se corta, porque no puede darse esa gran carga de ser la responsable de que dos personas desaparezcan. Chiyami no se da cuenta hasta que ve la sangre salir, pero cuando entra a ayudarla ya no está. Esa misma tarde reciben un mensaje diciendo que la orden no se completó porque hizo la automorición. Y les llega una nueva orden que dice que la responsabilidad pasa a Novo y que ahora él debe elegir a las tres personas que mueran. Sabiendo que es ahora o nunca, tres compañeros le dicen a Novo que vaya a un pueblo donde hubo una clase que desapareció para ver si encontraba una solución. Gracias a un periódico deducen que el primer juego posiblemente ocurrió ahí, pero que en ese tiempo no habían celulares por lo que el rey enviaba órdenes a través de cartas. Esa temporada los carteros se forraron en Gita. Mientras tanto, en la escuela, la mina callada le dice a Chiyami que sospecha de que estos tres se llevaron a Novo, creyendo que él es el rey. Tal como lo dijo, Novo es golpeado en la cabeza y acusado de ser culpable con la intención de matarlo para terminar el juego. Al mismo tiempo, el mejor amigo de Novo lo empieza a llamar, pero al ver que no contestaba se preocupa. Usa una computadora para entrar al correo de Novo y mandarle mensaje a esos tres tipos para matarlos. Y de la nada, los tres desaparecen y Novo recibe el mensaje de que la tarea fue completada. Acá Novo encuentra una carta que tenía una foto igual a la que Chiyami tenía en su casa y sospecha de que ella tiene algún tipo de conexión con el rey. Luego llega un mensaje que dice que el amigo de Novo hizo trampa, así que sería eliminado y este le hace una última llamada mientras desaparece. Más tarde vemos que la callada se reúne con Chiyami para enseñarle una foto antigua y le dice que tiene la teoría de que en realidad el juego es un castigo para el rey y que tiene la ligera sospecha de que es ella. Nah, pamplinas, dice Chiyami. Le dice que no tiene idea de lo que está hablando y se va y procede a llamar a Novo. Este le dice que se reúnen en una clase mientras la chica callada recibe un mensaje diciendo que sabe mucho. Ya saben, como cuando alguien hace un invento revolucionario y al día siguiente decide hacer la automorición. En fin, luego de que sus cosas desaparecen y ella muere, Novo resuelve el enigma y le dice a Chiyami que este juego se jugó por primera vez en una escuela donde todos los estudiantes desaparecieron, excepto una chica que resulta siendo ella. Después de ganar el juego, él deduza que le ofrecieron ser el nuevo rey, pero que ella se negó y por eso fue castigada. Le dieron una maldición en la que no envejecería, pero que tendría que participar en los demás juegos del rey para siempre y por siempre. Has flipado, eh. Agrega que después de cada victoria su memoria se borra y que para terminar con todo esto, lo mejor es que ella muera y que ya nadie más sufra. Novo corre detrás de Chiyami para matarla y cuando ya la corrala, se detiene solo para preguntarle si los recuerdos de su infancia eran falsos. Chiyami aprovecha el bug, lo empuja y la roba la tijera para matarlo. Es así que los recuerdos de Novo se borran por completo y toda su familia olvida que existió. Chiyami gana el juego y recibe un mensaje en el que dice que es la ganadora y que su maldición continuará. Se da cuenta de que no quiere sufrir lo mismo una y otra vez, así que va a una ventana y se lanza. Después de seis meses en otra escuela, vemos que una chica nueva se presenta en la clase y va a sentarse al final. Aquí saluda a su compañera del costado, que resulta ser Chiyami, por lo que deducimos que su memoria fue borrada de nuevo una vez más. Y fin. Y saludos para Lucas, Trijandret, Frank, Makoto, Sebastián y Martux.